Los 5 mejores portátiles del mercado, HP Chromebook en primer lugar. El Acer Aspire 3A315-58 es el portátil perfecto para aquellas personas que buscan una experiencia informática sin complicaciones. Con un diseño ligero y elegante en color plata, este ordenador portátil cuenta con una pantalla Full HD de 15.6 LED, y un procesador Intel Core i7165G7 para un mejor rendimiento en multitarea. Además, su memoria RAM de 8 GB, y disco duro SSD de 512 GB, permiten un procesamiento rápido y sin interrupciones. No cuenta con sistema operativo, pero esto lo hace más personalizable, y permite al usuario personalizarlo a su gusto. En resumen, es un dispositivo de gran calidad, y eficiencia que cumple con todas las expectativas. Este portátil es una verdadera maravilla. Desde el momento en que lo encendí, me sorprendió su rapidez y su gran capacidad de almacenamiento. La calidad de la pantalla es excepcional, con una resolución de 2160 x 1440px que me permitió ver las imágenes más nítidas y brillantes. Además, su teclado retroiluminado me permite trabajar en condiciones de poca luz sin esfuerzo. En cuanto a su diseño, es ligero y elegante, lo que lo convierte en el compañero perfecto para cualquier viaje. En resumen, el Chuwi Gemi-Bo Pro es un portátil Ultra-Boop que merece la pena tener. Estoy muy emocionado con mi nuevo HP Chrome-Boop 14th Asna 1012 NS. Es extremadamente rápido, gracias al procesador Intel Celeron N4500, y a su gran cantidad de memoria RAM de 8 GB. La pantalla Full HD de 14 pulgadas es impresionante, y el teclado QWERTY en español es muy cómodo de usar. También me encanta lo fácil que es navegar en cromos. Lo mejor de todo es que es muy ligero y portátil, lo que lo hace perfecto para llevarlo conmigo a todos los lugares a los que voy. Recomiendo altamente este portátil a cualquiera que busque un dispositivo rápido y eficiente para uso diario. Este ordenador portátil es increíble. Tiene un procesador muy rápido que me permite hacer varias tareas al mismo tiempo sin que se ralentice. Además, cuenta con una gran cantidad de RAM y SSD, lo que mejora significativamente la velocidad de apertura y carga de archivos. Pero lo que más me sorprendió fue la calidad de la imagen, la resolución es excelente y la webcam desmontable es muy fácil de usar. La cubierta del teclado en español es ideal para mí, y el sistema operativo Windows 11 Pro es muy intuitivo. Recomiendo ampliamente este producto. Estoy encantada con mi nuevo portátil Lenovo Ideapad 1 Gen 7. La pantalla de 15.6 pulgadas Full HD es perfecta para trabajar, y ver películas con una gran calidad de imagen. Además, el procesador AMD Ryzen 3 3250U, y los 8 GB de RAM permiten que el portátil responda con rapidez y sin retrasos en las tareas diarias. La capacidad de almacenamiento de 256 GB, SSD es más que suficiente para guardar mis archivos y programas. También me gusta el diseño elegante en gris y el teclado QWERTY en español. En definitiva, es una excelente opción para aquellos que necesitan un portátil funcional y de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!